Primeramente huyoso de estar en el club, es mi primera vez en Europa, gracias a Dios fue acá a España, que es una de las mejores ligas después de la liga de la NBA, y mi primera hora un poco todavía agotadora, adaptándome, el cambio de obra, el viaje que fue muy largo, casi 24 horas, pero nada, cosas que tenemos que hacer los jugadores profesionalmente y tratar de adaptarnos lo más rápido posible. En mi corta carrera, como profesional, en mi cuarto año, estuve tres años bastante positivos, fui creciendo año a año, el año pasado fue un año muy bueno, ya que estuve en el mejor club argentino, salí campeón de las Américas, campeón de la liga, supercopa de la liga, incluso San Lorenzo me pichó de haber tenido otra temporada en un club anterior, donde quedé en el quinteto ideal, por mi defensa, cosas que me vieron los periodistas y votaron que quedaran en el quinteto, y fui creciendo año por año, espero este año también acá en Zaragoza, cumplir con los objetivos que pide el entrenador, los directivos, tener la ilusión de levantar el puerto, si se puede estar entre los primeros, salir campeón de la liga mucho mejor, pero solamente cumplir con lo que me piden y tratar de seguir creciendo como jugador. Sí, mi puesto es centro, no juego a otra posición, solo luchar el rebote, anotar los puntos bajos de la tabla, sé con la ligadura, la sigo mucho, estuve mirando la final del año pasado, ya me he enfrentado con un equipo acá de la liga, el año pasado hice pretemporada acá, contra el Madrid y contra el Barcelona, por suerte nos damos la victoria, le faltaban jugadores a los equipos, pero pude ver que la liga es bastante dura, conozco jugadores de esos equipos que llevan años acá, y nada, solamente prepararse mentalmente y tratar de hacerlo todo. Sí, hablé con él hoy, me pidió que tuviera la cabeza dura, no conformarme como jugador, ya que soy un jugador joven, tratar de luchar un puerto, tratar de ir creciendo como jugador, como lo vengo haciendo en mi corta carrera, y le dije que por mí puede contar para lo que sea, así que voy a estar dispuesto a hacerlo todo, y tratar de que el club se sienta cómodo conmigo y yo sentirme cómodo con el club. Y como reto, ya dije, crecer como jugador, hacer crecer al equipo es muy importante, para eso me trajeron con el refuerzo, y nada, quedar entre los primeros lugares, yo como jugador crecer un poco más, y nada, luchar es lo único que queda, pero en cuanto empiece la liga, del primer partido hasta el último, y tratar de que el público también se sienta contento con el equipo. Sinceramente, es una ilusión bastante buena, ya que era un sueño para mí, mucho, yo vengo de Cuba, que se vino a abrir las puertas hace poco a que los jugadores jueguen profesionalmente, soy prácticamente el primer cubano que viene a jugar a la Liga Endesa, y para mí fue un sueño cumplirlo, es decir que ahora tengo que venir y mantener ese sueño, mantener una base, si son los cuatro años acá, o en el club que me toque, y si me tocan los cuatro años acá, trataré de dar los cuatro años lo mejor de mí, y ya sé que se me cumplió un sueño, que era venir acá, ahora lo que tengo es mantener ese sueño.